El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Estas candelas que llevábamos al principio de la misa en nuestra mano Están hablando de una realidad muy profunda que estamos llamados a vivir Y que no nos podemos conformar con menos Y es que realmente somos conscientes de que nuestro mundo vive en las tinieblas Cuando quita a Dios del medio Pero cuando deja que Dios entre Se hace la luz Es muy impresionante en toda la Biblia El juego entre la oscuridad y la luz El juego entre la noche y el día Y es algo que se va repitiendo constantemente Si os fijáis Al principio de la Biblia Lo primero Que dice Dios En la Biblia la primera palabra de Dios Es Que exista la luz Y la luz existió Antes de que exista el sol Antes de que exista la luna y las estrellas Antes de todo eso Que lo creará después Dice Que exista la luz Hay un momento muy importante En la vida del pueblo de Israel Que es el que Hoy da sentido a todo este Evangelio Igual no hemos entendido Todo varón primogénito será consagrado al Señor Había que hacer una ofrenda Un par de tórtolas o dos pichones ¿Qué era esto? Pues mira, el pueblo de Dios ha vivido Durante 400 años en la esclavitud de Egipto Bajo el faraón Sometidos Y ha habido una noche Después de que las tinieblas se cirnieran Sobre Egipto En estas plagas Aparece la plaga de la oscuridad Donde Dios Dijo Voy a pasar en medio de mi pueblo Marcad las jambas con la sangre del Cordero Cuando pase por una puerta y vea Que está marcada Sabré Que hay un hijo de Israel Y esa noche En medio de esa noche mueren Todos los primogénitos de Egipto Desde el faraón Hasta el último animal del ganado Y con ese signo es con el que Dios va a liberar al pueblo de Israel El faraón después De todas las plagas Y después de este último momento Dirá Iros Dejo marchar a tu pueblo Le dice a Moisés Ir donde tengáis que ir Ya nos quiero ver Cuando ve que su primogénito muere Entonces el pueblo de Israel Todos los años Y en toda su vida recuerda Que estos primogénitos Han sido salvados por Dios Los de su pueblo Y entonces el pueblo de Israel Tiene una ley Y es que La primera cosecha El primer ganado La primera cría De cada animal Todos los Hijos primogénitos Son sacrificados para Dios Pero los hijos Primogénitos De las personas No son sacrificados Sino que en su lugar Se ofrece Una ofrenda Se sacrifican otros animales ¿Qué sentido tiene todo esto? Tiene un sentido muy profundo Mirad Cuando el pueblo de Israel Da al Señor Las primicias De la cosecha O los primogénitos De sus animales En el fondo Se lo está dando todo Porque cuando tú das al primero No sabes Si vendrá otro después Entonces dicen El primero me lo guardo Normalmente En el campo Por ejemplo En los cultivos Sobre todo en el cereal El primer grano Se guarda Por si no sale más Poder al menos Al año siguiente Volver a sembrar Cuando tú das el primer grano Estás diciendo Me fío de ti Toda mi vida Señor está puesta En tus manos Confío en que todo lo que tengo Me lo has dado tú María y José Cumplen esta Ley del pueblo de Israel Y van al templo Y aparentemente Están haciendo lo mismo Que hacían todos Decir al Señor Te ofrecemos Te damos gracias Te presentamos Te consagramos Nuestro hijo Pero claro Aquí se da una situación Muy distinta ¿Por qué iban al templo A presentar a los niños? Porque era el lugar Donde Dios vivía Pero ahora ¿Dónde vive Dios? Dice San Pablo Que en Cristo habita La plenitud De la divinidad Jesús hace este encuentro Como hemos dicho En la munición de entrada Realmente Para encontrarse Con su pueblo Y mirad No quiero alargarme mucho Cosa que es difícil Pero bueno Me gustaría Que nos fijáramos En estos dos encuentros Que Jesús tiene Un hombre Y una mujer Simeón y Ana Dos ancianos Dos ancianos Que han recibido Una promesa Simeón había recibido Una promesa De que no vería La muerte Antes de ver Al Mesías del Señor Y el Espíritu Santo Le hace ir Al templo Este hombre Dice que era Anciano Un hombre justo Y piadoso Muchas veces En nuestra vida Pensamos que Dios Se ha olvidado De nosotros Muchas veces En nuestra vida Pensamos que Dios No ha escuchado Nuestras oraciones Muchas veces En nuestra vida Podemos pensar Que aquello que escuchamos Un día En una lectura De la Biblia O aquello que vivimos En aquel retiro O aquello que escuchamos En esa predicación O aquello que vivimos En esa peregrinación Fue un momento bonito Pero Que ya Forma parte Del pasado Pensamos Incluso Muchas veces Que la palabra De Dios O que Dios mismo Ha perdido Su poder Su capacidad De actuar En nosotros Muchas veces Vemos el paso Del tiempo El paso De nuestra vida Y el malino Nos tienta Con la tristeza Y con la desesperanza ¿Qué nos muestran Simeón Y Ana Que hasta el rabo Todo es toro Que no hasta el final De la historia Escrito todavía Espera en el Señor Como dice el Salmo Espera en el Señor Que volverás A alabarlo Dirá el Nuevo Testamento No es que Dios Tarda en cumplir Sus promesas Es que tiene paciencia Con vosotros El Señor nos anima Y nos empuja En esta fiesta A permanecer A perseverar Habían sido Siglos Los que el pueblo De Israel Había estando Esperando Al Mesías Del Señor Y Simeón Había recibido Esta promesa Y aunque no veía Nada Y no veía Ningún signo Confiaban Que el Señor La cumpliría Y es un hombre Guiado por el Espíritu Santo Cuando nos presenta Simeón En tres frases Aparece tres veces El Espíritu Santo En su vida Es un hombre Guiado por el Espíritu Y esta relación Con el Espíritu Santo Es lo que le hace Incluso Cuando todo parece Que no va a pasar Permanecer Perseverar Ponerse en camino Salir al encuentro Del Señor Impulsado por el Espíritu Fue al templo Y hace este cántico Que la Iglesia reza Todas las noches En la oración de completas Ahora Señor Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Según tu promesa Porque mis ojos Lo han visto A tu Salvador Luz Para alumbrar las naciones Gloria de tu pueblo Israel Si el Señor te ha prometido Algo en tu corazón Espera en Él Confía en Él Permanece en la oración Persevera en la acción De gracias En la súplica No te alejes de la comunidad No te alejes de los sacramentos No dejes la palabra de Dios No dejes aquello Donde Dios te prometió Lo que iba a hacer contigo Porque Él Porque Él Él cumple sus promesas Dios Dice el libro de los números No es un hombre Que dice y se arrepiente Dios lo que dice Lo hace Lo que dice Lo cumple Y es verdad que en toda esta Celebración de luz Que es la celebración de hoy Aparece también Una cosa muy importante Y que no podemos obviar Cuando anunciamos a Jesucristo O cuando recibimos las promesas de Dios Y es esta frase Que le dice Simeón A María Y a ti misma Una espada te traspasará el alma Dios no te ha prometido Que no vas a sufrir Dios no te ha prometido Que no habrá cruz No te ha prometido esto Pero te ha prometido Que su amor vencerá Te ha prometido Que en la cruz Te vas a encontrar con Él Que se ha hecho hombre Para ser crucificado Y que si morimos con Él Viviremos con Él Que si perseveramos Reinaremos con Él Por eso si ahora mismo Estás experimentando La espada del dolor O como he dicho antes Ha sido puesto Para que muchos caigan Y se levanten Si te experimentas caído No olvides tus promesas No olvides que el Señor Es el Rey de la Gloria Y que podamos realmente Vivir nuestra vida Como hacía Ana Presentándose en aquel momento Alababa a Dios Hablaba del niño a todos Los que aguardaban La liberación de Israel Esta es nuestra vida De cristianos Y a veces no tenemos Ni tiempo para hacerlo Porque estamos enredados En tantas historias Lo vuestro es Alabar a Dios Dice la carta a los corintios Lo vuestro es Alabar a Dios Y anunciar Dar testimonio Como pues invocarán Aquel a quien no han creído Como creerán Si nadie les predica Alababa a Dios Y hablaba Del niño A todos Los que aguardaban La liberación de Israel El mirar a la iglesia Ha querido en esta fiesta Tener una intención personal Por aquellos hombres y mujeres Que dedican toda su vida A la oración Que muchas veces nos olvidamos Nos hace mucha gracia Están ahí los monchetes Las carmelitas Nos sobra comida De un evento Lo llevaremos a las carmelitas Ahí están ¿No? Pues no sé qué Pues voy a pedir oración A las carmelitas Mira, las carmelitas Son mujeres de carne y hueso Como tú Y como yo No han recibido Más ni menos dones Que tú Y que yo Han recibido Son los que les tocaba Como tú Y como yo Con las carmelitas Yo os invito A que hoy En esta En esta Misa Primero Recordemos A todos los hombres Y mujeres Que llamados Y conquistados Por Dios Han dejado todo En este mundo Para dedicarse a la oración Porque es algo Que decimos Pero lo decimos Sin querérnoslo mucho Pero sin ellos La iglesia No se mantendría En pie La vida entregada De miles De hombres y mujeres Encerrados En los monasterios En vela y oración Día y noche Rezando por todas Las intenciones De la humanidad Entera De la iglesia Nos mantiene A nosotros En pie Creo que solo En el cielo Podremos descubrir Espero que lo podamos Descubrir Para darles las gracias ¿Quién ha rezado Por nosotros? Y entonces Nos sorprenderemos El Señor En esta tierra Nos deja ver A veces Algunos hilitos ¿Y cuántos Han rezado Por nosotros Y nos han sostenido Sin conocernos? Pero al mismo tiempo Que rezamos por ellos Yo os invito A que recemos Por las vocaciones Una del grupo De jóvenes De la parroquia En estos años Han entrado Un chico y una chica De Cofentaina Que venían aquí Al grupo de oración Y en octubre De este año Entró Otro chico David Que ha hecho Su toma de hábito El día 6 de enero El 6 de enero ¿Sí? Yo os invito A que recemos Por ellos Para que puedan Perseverar y extenir Pero a que recemos También Por los niños Y jóvenes De nuestra parroquia Porque mirad Para poder responder A la vocación A la vida consagrada Para poder Decirle Al Señor Sí Te doy Toda mi vida Me voy contigo Renuncio A todas las promesas De este mundo A los proyectos De trabajo De familia De casa De viajes De dinero Para que mi vida Se haga solo Lo que tú quieras Primero Para poder hacer esto Hay que conocer al Señor Segundo Hay que tener una relación Con Él Y descubrir que te quiere Y que tiene una historia Para ti Tercero Hay que quitar Mucho ruido De la vida Para poder escuchar Su voz Y cuarto Hay que recibir La fortaleza Para responderle Con los jóvenes Que pasan por esta parroquia Niños, adolescentes Y jóvenes Cada fin de semana Cada año Tendría que entrar Un chico al seminario Dos chicas al convento Y un chico al monasterio Y a mí no me salen las cuentas Recemos por las vocaciones A la vida consagrada Porque fijaros Que regalo es Cuando un joven Sale de esta parroquia Y dedica toda su vida En la oración Como Tantas jóvenes En los inicios En distintos lugares Y en distintos monasterios Llevan su corazón Siempre la oración Por la evangelización De esta parroquia Por todos los que pasamos Por aquí Aunque sea por interés Recemos por esta intención No lo olvidemos Y recemos por todas Aquellas personas Que los 365 días del año Rezan por nosotros Pues hoy nosotros Ofrecemos esta misa Por ellos Pidiendo al Señor Que les conceda El don de la perseverancia De la fortaleza Y de un corazón Encendido En el amor de Dios Que así sea ¡Gracias!